Música Hola, hola amantes de la comida, les saludo a Pipe, Delicia Mundial y es tu amigo de la cocina Hoy vamos a aprender a preparar unas deliciosas quesadillas muy caseras, muy económicas, como nos gustan Así que si es primera vez que están viendo mis videos, no olvides darme like, compartir el video Déjame en tus comentarios que te pareció esta deliciosa receta, así que vamos con la preparación Bueno familia, para la preparación de esta deliciosa quesadilla vamos a utilizar una tortilla, de esas que encontramos en cualquier supermercado Vamos a utilizar un huevo, vamos a ponerle un poquito de salsa de tomate o ketchup Y para el relleno le vamos a poner tomate, cebolla cabezona, pimentón, jamón y queso Así que vamos de una con el siguiente paso Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es ponerle sal al huevo y lo vamos a batir muy bien Y ahora con el sartén bien caliente vamos a ponerle un poquito de aceite Y vamos a poner ahora si el huevo batido Buscando que nos haga la forma de la tortilla, si Exactamente, que quede en todo alrededor del sartén Paso seguido, yo ya rallé un poquito de queso, le vamos a poner un poquito de queso Paso seguido, ahora si vamos a poner la tortilla Listo, que se adhiera muy bien con el queso al huevo Nos vamos a ayudar con esta espátula y la vamos a ir aplanando Listo Recuerda mantener esta preparación a fuego bajo, bajo, bajo Bueno y pasado un minutico, ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta Con mucho cuidado Exactamente, vamos a darle vuelta Bueno, ahora si vamos a empezar a rellenar Yo le voy a poner un poquito más de queso Luego le voy a poner una mitad de jamón Ahora le voy a poner también tomate Y voy a ponerle más queso Ustedes lo pueden armar como quieran y le pueden agregar lo que quieran Bueno, ahora le voy a poner un toque infaltable Cebolla y pimentón En este punto le voy a poner un poquito de salsa de tomate Voy a poner la otra mitad del jamón Y finalizamos con más queso Y ahora lo que vamos a hacer es doblar la tortilla Así Bueno familia, espero les haya gustado mis quesadillas No olviden darme like, compartir el video Suscríbanse al canal y activen las notificaciones Miren esta delicia Bueno familia, espero les haya gustado esta deliciosa receta De quesadillas Muy casera y económica Una cosa de locos Déjenme en tus comentarios Que te pareció la receta Y que más le pones tú a estas deliciosas quesadillas Yo como siempre me voy a pegar mis delicias ¡Suscríbete al canal!